Esta es la plática número dos sobre el misterio de la muerte cristiana. Pido ayuda económica, invito muchachas a ser religiosas, a entrar a este convento de religiosas ecuménicas de Guadalupe. Comuníquense. Hoy me toca hablar de el juicio después de la muerte, ya hablamos ayer de la muerte. Viene el juicio de Dios, porque Dios es justo, es remunerador. ¿Por qué es remunerador? Pregunta el catecismo. Premia a los buenos, castiga a los malos. Le da a cada uno su merecido. A los buenos, la gloria. A los malos, el infierno. Palabras muy sencillas, pero profundísimas. El juicio, ¿en qué consiste? Es como un interrogatorio, así nos lo figuramos nosotros. Al estar en la presencia de Dios, uno mismo ve toda su vida. Y eso se inicia desde la edad provecta, la edad adulta mayor, que va pasando por la madurez, la ancianidad, la vejez, la decrepitud. Son etapas. Algunos las pasan rapidísimo. Otros las gozan. Y digo las gozan porque las hizo Dios esas épocas, esas edades en el ser humano, hombre o mujer. Y se gusta lo maduro de la vida, lo dulce y lo amargo. De lo que hicimos, de lo que sembramos, de lo que cosechamos, de lo que plantamos, de lo que fabricamos. De diferentes maneras, los casados, en sus hijos, nietos y bisnietos. Los consagrados a Dios, pues en el bien o el mal que hayamos hecho. En las almas que hayamos salvado. Hoy me puse a revisar de los últimos años, de los últimos 15 años, las misas que he celebrado. Y repasé tantas personas conocidas, otras desconocidas, por las que he estado celebrando misas. Cuántos son ya, cuántos difuntos, que yo conocí. Algunos llegaron a viejos, otros no. Pero es una dicha, una fortuna, una gracia de Dios llegar a viejos. Porque logramos ver toda nuestra vida, desde la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta. Lo que hicieron nuestras manos, lo que tristemente no hicimos. Y entonces vienen unos sentimientos muy hermosos en el corazón del hombre. La gratitud a Dios por tantos beneficios. El pedirle perdón por tantos pecados y faltas y negligencias. El pedirle todavía, Señor, que yo te sea agradable, que te complazcas en mí, que te agrade, que estés orgulloso de mí. Como una madre, como un papá, debe estar orgulloso de sus hijos. Y luego viene la muerte. Y ya, en la presencia de Dios, repito, como en una película, así nos lo dicen los santos. Se ve toda nuestra vida como la ve Dios, como la mira Dios, como la contempla Dios, como la juzga Dios. Y nosotros mismos sentimos la alegría de habernos portado bien, la tristeza de habernos portado mal. Y nosotros mismos sentimos que estamos listos o que no estamos listos. Y eso es el purgatorio, de eso hablaremos luego. Uno mismo sabe, no estoy listo. Necesito purificarme de muchas cosas con las que no me puedo presentar delante de Dios. De muchas manchas. Necesito sanar, pongámoslo así, de muchas heridas. No son mortales esas heridas, no. No están infectadas, no están pestilentes, nauseabundas, no. No están engusanadas. Pero son heridas abiertas que deben cicatrizar, que deben cerrar sus márgenes. Deben sanar. Para presentarme bien delante de Dios. Queridos hermanos, el primer cuestionario del juicio particular, luego hablaremos del juicio universal, es muy sencillo. Yo te entregué talentos, monedas, para que las trabajaras, las traficaras, las hicieras producir. Te di un capital. Dame intereses. Pongámoslo de otra imagen de la agricultura. Dame frutos. ¿Qué traes en las manos? Debemos llegar delante de Dios. Con las manos limpias en primer lugar, ¿verdad? Limpias de crímenes. Limpias de pecado. Limpias de maldad. Pero no limpias en el sentido de manos vacías. ¿No traes nada? ¿Manos limpias? No, no, no. Debemos llegar cargados de frutos. Hace dos días, las madres de la sierra cosecharon dos árboles de peras. Peras medio salvajes, ¿eh? Pero ricas. No muy dulces, pero fresquísimas, duras. Llenaron una canastota gigantesca, un recipiente de plástico grande. Qué bonitos son los frutos, mis hermanos. En cambio, de otros árboles no quedó, no dio ni un fruto. Porque están muy chicos todavía. Tienen que durar algunos años para dar frutos. Pero esos árboles de pera ya dieron frutos por primera vez. Y dicen, ¡qué bonito! Y así nosotros, ¿qué tengo para presentarle a Dios que me pide cuentas? El Evangelio nos habla que debemos estar vigilantes para cuando venga Dios. Es decir, preparados, con algo que ofrecerle. Me diste diez monedas. Aquí tienes otras diez que gané con ellas. Veinte en total. Me diste cinco monedas. Aquí tienes otras cinco. Diez en total. Me diste dos. Aquí tienes otras dos. ¡Qué triste! Me diste una. La enterré debajo de la tierra, envuelta en un pañuelo. Aquí tienes tu moneda que tú me diste. ¿Cómo dice nuestro Señor? ¡Siervo perezoso, negligente! No trabajaste. Hubieras puesto esa moneda al menos en el banco para que produjera intereses. ¡Siervo malo! Ese es el primer modo de describir el juicio cuando nos morimos. Hay otro modo que equivale a lo mismo. Ya se los mencioné. Está en el capítulo veinticinco de San Mateo. Yo tuve hambre. ¿Me diste de comer? Yo tuve sed. ¿Me diste de beber? Yo estuve enfermo. ¿Me fuiste a visitar? Yo estuve en la cárcel. ¿Me ayudaste? Esas preguntas, mis hermanos, las hace Jesucristo. En primera persona, yo estuve enfermo. Yo tuve hambre, sed, en la cárcel estuve. Yo estuve desnudo. Yo estuve sin hogar. ¿Me ayudaste, sí o no? Y ahí viene esa frase. Cualquier cosa que hayas hecho a tu prójimo, a un pobre, a un necesitado, a un pequeñuelo, a mí me la hiciste. Y, consiguientemente, cualquier cosa que no le hayas hecho, a mí no me la hiciste. Pero, Señor, ¿cuándo te vimos a ti en esa situación? Cada vez que lo hiciste o no lo hiciste con los más pequeños, a mí me lo hiciste o no me lo hiciste. Es otra forma de ver el juicio final. El juicio final de nuestra vida. Una tercera manera, moderna, ahora la usan más. Al atardecer de nuestra vida, seremos juzgados sobre el amor. Es un poco más romántica, ¿verdad que sí? Muy bonita. Pero, ambigua. ¿Cuál amor? No se trata del amor erótico, sexual. No. Se trata de la caridad cristiana, que se manifiesta en las obras de misericordia, en las obras de caridad. Así pues, mis hermanos, vivamos preparados, porque el día en que menos pensemos, en la hora en que menos esperamos, vamos a morirnos. Recordando siempre, que Dios es misericordiosísimo, que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama. Y que siempre nos va a llamar en el momento más propicio, en el momento más bueno para darle cuentas. Por eso, a veces, en la muerte repentina de alguien, en la muerte subitania, debemos de pensar, a lo mejor Dios se lo llevó para que no cometiera más pecados. Señor, si mis hijos, si mis hijos te han de ofender, llévatelos en buena hora, en buen momento, mejor llévatelos. Llévatelos, pero que no te ofendan, que no se vayan a condenar al infierno. En el Evangelio nos dice, no tengan miedo del que puede matar su cuerpo. No, no, no. Tengan miedo de aquel que les puede quitar la vida del cuerpo y que puede mandar su alma de ustedes al infierno. A ese sí, téngale miedo. Lo importante es nuestra alma, no nuestro cuerpo. Y la Iglesia se debe dedicar, óiganlo bien, los sacerdotes, todos, al bien de las almas, no al bien de los cuerpos. La Iglesia no es una organización de salubridad y asistencia, no. Tiene obras de caridad, sí, que cuidan el cuerpo. Pero su misión son las almas. Eso es lo que cuenta, nos dice Jesucristo, una frase que resume todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Que Dios nos conceda darle buenas cuentas el día de nuestra muerte. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.